¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todas. Como saben, estamos dando inicio al seminario que dimos en llamar Me Gusteame, simpáticamente, ¿no? Cuerpo, Tecnologías Digitales y Nuevas Subjetividades. Es una actividad que está coorganizada con la Universidad Nacional de San Martín. Y como saben, Paula Sibilia va a ser quien lleve adelante el seminario. Paula, muy resumidamente decimos que estudió Comunicación y Antropología en la Universidad de Buenos Aires, donde también llevó a cabo actividades docentes y de investigación. Ha obtenido una maestría en Comunicación en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, un doctorado en Salud Colectiva en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y otro en Comunicación y Cultura en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Actualmente es profesora de Estudios Culturales y Medios en la Universidad Federal Fluminense, y sus investigaciones más recientes se ocupan del estatuto del cuerpo y de sus imágenes, de las nuevas prácticas corporales y de las transformaciones en la subjetividad contemporánea. Ha publicado, como muchos seguramente ya saben, El Hombre Pozo Adriánico, que va a estar rondando los encuentros y obviamente La Intimidad como espectáculo, además de numerosos artículos en distintas revistas especializadas. Un poco el dispositivo que pensamos tiene que ver con dividirlo en dos días. Hoy vamos a hacer algo más expositivo. Paula pensó una instancia de división en dos partes, con algunas preguntas como para ir orientando un poco el encuentro. Y mañana también se va a dividir en dos partes. La segunda, o sea, la primera va a ser una clave más expositiva. La segunda, la idea es que un par de compañeros que estuvimos leyendo la obra de Paula, a partir de lo que vaya surgiendo, intentemos hacer alguna especie de entrevista pública para retomar algunos hilos de conversación con otros profesores que nosotros venimos estableciendo en la Facultad Libre. Nada más que decir que gracias a Paula que se hizo lugar en la agenda como para venirse a la ciudad de Rosario. Sabemos que no es nada simple y la verdad que es una felicidad para la Facultad Libre poder contar con tu visita y también que este seminario se pueda desarrollar de modo libre y gratuito. Para nosotros es más que festejable. Hicimos este dispositivo de inscripción que era lo más ordenado que pudimos. Pero bueno, como superamos las expectativas que teníamos y la capacidad de la casa, nos vinimos para aquí, para el Teatro Empleados de Comercio, también agradecerle al sindicato. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Paula y damos comienzo al seminario. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a la Facultad Libre, a Adriano sobre todo y al teatro. Estoy muy contenta de estar acá en Rosario, siempre una alegría. Y bueno, este es el título que ellos le pusieron al seminario, me gusteame. Espero cumplir con las expectativas. Les voy a preguntar al final si realmente se cumplió, si me gustearon. Lo dejamos para después, lo dejamos para el final. Este es el título más explícito, es el subtítulo del curso, que es Cuerpo, Tecnologías Digitales y Nuevas Subjetividades. ¿Sí? ¿No? A ver ahora. Muy bien. Ok, gracias. Entonces, ese es el título, el subtítulo del seminario, un poco más explícito lo que vamos a trabajar, a pensar juntos. La idea es hacer un paseo por los libros que yo escribí y con ese eje, la relación entre cuerpo, tecnologías digitales y nuevas subjetividades. Voy a empezar con esta imagen, que voy a contrastar después con otra imagen. ¿De qué se trata? Como ven ahí, es una planta, un árbol, que estaba creciendo torcido y que fue enderezado con el uso de una tecnología bastante rústica, rudimentaria, que es ese tutor, un palo que está tratando de enderezar lo que crecía torcido. Entonces, se considera que esa planta que estaba creciendo torcida, de alguna manera estaba equivocada y había que enderezarla. Por eso se usa esa estaca, ese tutor. La idea es que con el tiempo, esa tecnología, el tutor y la soga, las forzarán a desarrollarse de forma cada vez más recta. Al menos eso se espera. Digamos que es un método, pensando en las tecnologías para intervenir en la vida, en la materia viva, es un método de intervención en la materia viva que podríamos llamarlo mecánico, comparando ahora con las tecnologías digitales. Es un método analógico, una técnica que podríamos llamar analógica, porque refleja una voluntad de tratar esa materia viva de una forma rústica, como decía, como tallar, labrar, esculpir esa materia viva. Y esa materia viva es un organismo vivo, este árbol, que tiene cierta flexibilidad, por eso llega a enderezarse, puede llegar a enderezarse o no, porque a su vez es una materia dura también, rígida, opaca. Es una materia que de alguna manera resiste a ese accionar de los procedimientos técnicos que pretenden enderezarla, normalizarla, podríamos decir también. Bien, corregirla, una técnica que tiende a enderezar corrigiendo, normalizando. Entonces, podríamos sintetizar como que es un método arduo, lento, de algún modo bruto. Hoy lo consideraríamos cruel también, un poco cruel, así no se sabe si es correcto hacer esto o no, si vale la pena o no, enderezar por qué. Está en cuestión ese tipo de trabajo con la materia viva. Pensemos no solo a nivel explícito, este árbol que está siendo ilustrado, sino a nivel metafórico, como un símbolo de una forma de actuar sobre la materia viva. No solamente plantas, árboles, sino también cuerpos humanos, metafóricamente. Piensen en el caso de los zurdos, en el colegio, los chicos zurdos que se les ataba el brazo izquierdo para que aprendieran a escribir con el brazo derecho. Este tipo de, simbólicamente, metafóricamente estamos aludiendo a ese tipo de trabajo con la materia viva. Pero también en otro plano es simbólico de la subjetividad. Los chicos que no se portaban bien en el colegio, subjetividad complicada, chicos que eran quilomberos, problemáticos, también se les aplica este tipo de tecnología rústica, cruel, bruta, y con resultados inciertos. No es una estrategia 100% eficaz. Más allá de que estemos de acuerdo o no, no hay garantía de que esto vaya a funcionar. Suponiendo que estuviéramos de acuerdo, no hay garantía de que se vaya a normalizar aplicando este tipo de tecnologías. Incluso porque este tipo de materia viva, así pensada y así trabajada, además de ser opaca, resistente, es de un modo también misteriosa, enigmática. El secreto de por qué está viva o si se va a morir o no es algo que no nos pertenece. La ciencia no tiene dominio de esto. Está intentando. Y intenta también presionando de afuera hacia adentro. Se actúa sobre la cáscara, sobre el cuerpo, de una forma así medio tanteando, intentando que se enderece. Pero no hay ninguna garantía de que se vaya a enderezar, de hecho, y que quede recta. Y tampoco se sabe cuándo sucederá y hasta qué punto se tendrá éxito, ni si va a ocurrir. Como les decía, son varios planos. Uno es el plano literal de la planta y otro es este simbólico o metafórico al que claramente se alude al ver el epígrafe de esta imagen. No sé si ustedes llegan a ver la imagen completa. ¿Nada? O sea que va a quedar misterioso para ustedes. El subtítulo es La ortopedia o el arte de prevenir y corregir en los niños las deformidades del cuerpo. Es una estampa, una lámina de 1749. O sea, siglo XVIII. Mediado del siglo XVIII. Primera mitad incluso. 1749. Cuando este tipo de tecnología normalizadora, digamos así, estaba implementándose de una forma genérica en la sociedad industrial, sociedad moderna. Entonces, como ven, esta imagen fue sacada del libro de Foucault, Vigilar y castigar. Es una de las ilustraciones que tiene ese libro. Y muestra cómo esto también es una metáfora. No es solo una técnica que de hecho se aplicaba y se sigue aplicando a las plantas, a los organismos vivos vegetales. Sino que metafóricamente también se aplica y se aplicaba a los cuerpos y a las subjetividades humanas. ¿Ok? Aunque no se haya leído la imagen, tiene ese epígrafe. Entonces, bueno, acá vemos otras imágenes que evocan ese tipo de planta que le se torcida y que intenta ser, en el último caso no se intentó nada, pero en la otra se intenta ahí normalizarla, no enderecharla. La segunda imagen, son estas dos imágenes, este grupo de imágenes, que quiero contrastar con esa primera imagen, que muestran plantas, resultados de semillas, cuyos genomas fueron alterados. Y entonces convertidas en organismos transgénicos, las plantas que esas semillas darán a luz, son genéticamente programadas para ser de determinada manera. Son proyectadas para que crezcan de determinada manera. Para que la planta que sale de esa semilla, que surge de esa semilla, tenga ciertas características. Por ejemplo, que no crezca torcida, que no sea desviada. O tolerancia a un determinado herbicida, como es el caso de la soja transgénica de Monsanto, que es tal vez la más conocida de este tipo de plantas. Pero claro que hay muchísimas otras. Para que tenga ciertas características, se intervienen en la materia viva, para que la planta que crezca sea proyectada genéticamente. Para que tenga, por ejemplo, cierto tamaño, cierto color, tipos de nutrientes, etc. Eso porque su código genético fue programado, se intervino en su ADN, para que la planta desarrolle ciertos rasgos y no otros. Entonces, mi idea, con este rápido resumen, realmente muy veloz, de estas dos formas de intervenir en la materia viva, la idea es pensar qué pasó entre uno y otro. Qué pasa, pensar históricamente la diferencia entre esos dos tipos de intervenciones. Como dos estrategias, estrategias tecnológicas o tecnocientíficas, ejercidas sobre dos cuerpos, dos tipos de cuerpos, en el caso dos plantas. Pero, de nuevo, siempre teniendo en cuenta que es literal, pero también metafórico y simbólico, también referido a los cuerpos humanos y a las subjetividades. Digamos que estas dos imágenes, lo que evocan estas dos imágenes, podrían resumir la historia de la intervención técnica en la materia orgánica, ya sea humana o no humana, al menos hasta ahora. Sintetizan esa evolución, entre comillas, de las formas en que usamos la tecnología para alterar la vida. O sea, el modo como usamos los saberes, los tecnocientíficos y las herramientas que inventamos para transformar a los organismos vivos según nuestros objetivos humanos, lo que queremos hacer con ellos. Por eso inventamos herramientas capaces de lograrlo. Lo que quisiera destacar es que, entre el primer tipo de planta y el segundo tipo de planta, no hubo solo una evolución, como dije recién, en el sentido de una acumulación de avances graduales, de conocimientos y evolución tecnológica, sino lo que me interesa destacar es que, además de eso, que también podría contarse así esta historia, pero lo que yo quiero destacar es un quiebre entre las dos, una ruptura, una diferencia, una serie de diferencias entre una forma de intervenir en la materia viva y otra, con propósitos también diferentes. Entonces, no solo hay continuidades, sino también cortes, rupturas, y a mí me van a interesar especialmente esas rupturas. Voy a señalar, voy a poner una lupa, una lente en la diferencia. Entonces, creo que tanto en términos biológicos, no solamente en términos tecnológicos hay una ruptura acá, son otras técnicas, eso me parece que es obvio, son técnicas distintas las que se usan en otro caso, sino que también en términos biológicos hay una diferencia muy grande. O sea, la materia viva que está siendo intervenida en cada caso también es distinta, porque se la piensa de otra manera y porque la intervención que se ejerce sobre ella permite otras cosas. Entonces, pensamos en ella de forma distinta, ideamos herramientas diferentes para hacer cosas distintas. ¿Ok? ¿Vamos bien? Esta, toda esta primera parte es medio abstracta, pero yo les prometo que vamos a llegar al me gustearme. Bueno, no les prometo, espero, tengo fe, confío en que podamos llegar allí. Pero, ¿está claro esto? O sea, no sé hasta qué punto no ven las imágenes, o sea, un poco las ven, ¿no? Porque son importantes, por lo menos para evocar. Entonces, bueno, de nuevo, la primera planta, ¿en qué sentido es distinta la materia viva en cada caso? La primera planta, esta de allá, se la puede moldear o corregir desde afuera hacia adentro, su envoltorio exterior, su cáscara, el tronco, su cuerpo, así, es presionado técnicamente mediante estos rudos métodos mecánicos y analógicos, mientras que a la segunda planta se la proyecta o programa desde adentro, desde las células, del interior de las células, los componentes químicos de su materialidad. Entonces, se la programa desde adentro hacia afuera, ¿no? Ahí vemos una diferencia bastante radical, ¿no? Una es de afuera hacia adentro, la otra de adentro hacia afuera. Y además de que los métodos son muy distintos, ¿no? Se las reprograma técnicamente hasta la segunda planta, a partir de su núcleo interior, celular, molecular, recurriendo a métodos mucho más sofisticados, ¿no? De índole biotecnológica o inspiración informática, ¿no? Piensa en el código genético, la idea de que es información la que compone a esa vida, y se interviene en ella usando metáforas digitales, ¿no? Del código genético, instrucciones, etc. Y usando tecnologías digitales también, computadoras, herramientas de ese tipo. Bueno, entonces, aquí tenemos una síntesis, ¿no? De este relato un poco abstracto que les vengo haciendo. Esto es un esquema, tampoco ven eso, ¿no? Lo que... Ay, bueno, es una pena. Tendría que haber puesto las... Si saco la computadora, no, tampoco... Bueno. Ahí vemos la primera planta y acá vemos, bueno, la imagen del código genético. La idea es que en el primer caso se usan métodos mecánicos y analógicos de corrección de una materia viva que se considera desviada o imperfecta, que son algunas, no son todas las plantas, ¿no? Algunas de ellas están desviadas, imperfectas, torcidas. Se les aplican estos métodos buscando normalizarlas, ¿no? En el primer caso es eso, una síntesis de lo que les venía diciendo. Ahora, en el segundo caso, son métodos bioinformáticos y digitales de programación buscando otra cosa. No se busca normalizar. Se busca optimizar. Es una palabra que se me ocurrió para describir eso, ¿no? Como perfeccionar, pero perfeccionar tiene unas connotaciones que no serían exactamente esas porque está muy vinculado al mundo empresarial también, ¿no? O sea, en el segundo caso, las plantas intervenidas técnicamente de esa forma no son algunas, alguna que otra que crece torcida o desviada, ¿no? Son la semilla normal de soja, por ejemplo, que se considera imperfecta por naturaleza porque no resiste a la herbicida, si se la deja, si no más. Entonces, se la interviene para que tenga características más que normales, ¿no? Plus normales. Entonces, en ese sentido, se la busca optimizar, ¿no? Algo que se considera imperfecto por naturaleza. La técnica interviene para reprogramarlo y darle otras características que no son naturales, ¿no? O sea, que no es normalizarlo para que sea igual a todas las demás, sino, o a la mayoría, que sería normalizar, ¿no? Sino que se las busca proyectar para que tenga características consideradas mejores, más útiles, ¿no? O óptimas, optimizadas. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Bueno, estas son cuestiones que, claro que esto es mucho más complejo, ¿no? Que lo estoy simplificando. Yo las trabajé más en este libro mío que ha referenciado ahí, El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Pero mi idea ahora es, a partir de este primer esquema, ¿no? De una transformación en las formas como tratamos a los cuerpos usando tecnologías, unas técnicas modernas y otras más contemporáneas, ¿no? Mi idea es hacer un recorrido con ustedes para pensar en qué nos estamos convirtiendo, ¿no? ¿Por qué somos como somos, no? Y qué hacemos con nuestros cuerpos y con las tecnologías con las que convivimos. Si es lo mismo que se hacía en el siglo XIX-XX, la era moderna, o si estamos yendo hacia otro paradigma. Mi propuesta, mi hipótesis, es que estamos transformándonos en otra cosa. Entonces, bueno, esto estuvo más, quien quiera profundizar esas cuestiones, las trabajé más en ese libro, El hombre posorgánico, cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales. Y hay otros dos libros míos, Adriano los mencionó, ¿no? La intimidad como espectáculo y Redes o paredes, la escuela en tiempos de dispersión, que todos ellos tienen en común esta base que les estoy presentando aquí muy rápidamente. La idea de que hay transformaciones históricas, ¿no? Que implican otras formas de vivir en contacto con otras tecnologías. Y son proyectos de mundo diferentes. Y todo esto es para tratar de entender qué sucede ahora, ¿no? Qué nos está pasando y cómo intervienen las tecnologías en esos procesos. Y qué podemos hacer con eso también, ¿no? O sea, no es poca cosa. Este es el título de la... Uf, perdón, ¿eh? Para tratar de hacer una entrada así más familiar a todos nosotros, voy a concentrarme en el ejemplo de la escuela. Como les dije, el último libro que yo escribí es La escuela en tiempos de dispersión, el subtítulo, y el título es Redes o paredes, ¿no? Porque me enfoco en el caso de la escuela para tratar de entender esta transformación de que les vengo hablando. La escuela. Bueno, ¿qué es la escuela? La escuela es una institución o una tecnología, un dispositivo fundamental del área moderna, El proyecto de mundo moderno, modernización del mundo. La escuela es una herramienta fundamental para ese proyecto. Ahora, con eso estamos todos de acuerdo, supongo, y también estamos todos de acuerdo que está en crisis, ¿no? La famosa crisis de la escuela. O sea, es casi un lugar común, ¿no? La escuela está en crisis en el mundo contemporáneo. Es una institución que está envejecida, que nos logra adecuarse al mundo contemporáneo. Una institución moderna que quedó ahí medio envejecida, en fin. O en conflicto, ¿no? En conflicto con las subjetividades contemporáneas, los modos de vida contemporáneos. Y no se sabe muy bien qué hacer. Muy bien, no, no se sabe qué hacer con eso. Hay muchas propuestas ahí circulando, pero parece que ninguna funciona, ¿no? Igual se está inventando mucho en ese terreno, incluso porque no podemos dejar de inventarlo, porque la crisis es evidente. Bueno, vamos a poner el foco en la escuela, pero también, de nuevo, para pensar otras instituciones contemporáneas que también están en crisis porque forman parte de este paradigma moderno que está transformándose. Ahí vemos en estas imágenes que están ahí, que evocan a la escuela cuando se suponía que no estaba en crisis, ¿no? La escuela cuando estaba en auge, ¿no? El fin del siglo XIX, principio del siglo XX, primera mitad del siglo XX, por lo menos, o buena parte del siglo XX. Podemos ver ahí varias tecnologías operando, ¿no? La forma en que se distribuyen los pupitres, el pizarrón, el lápiz, la tiza, el cuaderno, ¿no? Todos esos son dispositivos que formaban parte, forman parte de la estructura escolar. Las paredes también, del que está en el título de mi libro, ¿no? Las paredes que son fundamentales para recortar el tiempo y el espacio, ¿no? En esta situación que estamos ahora es bastante escolar también, ¿no? Incluso por esta luz que me está encandilando acá y que hace que ustedes están allí abajo y que me cuesta un poquito saber si están entendiendo o no entendiendo. Bueno, tiene mucho que ver con la situación escolar clásica, ¿no? La del profesor que imparte algo que supone que es un saber y los alumnos que se supone que están ahí también aprendiendo mucho de lo que yo estoy diciendo. Y los pupitres, bueno, y el auditorio, ¿no? Las paredes también aquí funcionando como idealmente, ¿no? Recortando el tiempo y el espacio y desde las siete que nos citamos hasta las nueve y media se supone que estas paredes van a estar protegiéndonos, cobijándonos y produciendo una situación de aprendizaje por concentración y escuchándonos, sobre todo ustedes escuchándome a mí y yo aquí disertando. Esto es un dispositivo también, ¿no? Muy parecido al dispositivo escolar, alineado con la propuesta del dispositivo escolar. Si partimos de esta premisa que los cuerpos y las subjetividades son históricos, no son universales y se compatibilizan con ciertas tecnologías y con los modos de vida que esas tecnologías proponen, la escuela también está inserida ahí, ¿no? La escuela se hizo... Nuestros cuerpos se hicieron compatibles con la escuela, ¿no? Los cuerpos modernos se tuvieron que compatibilizar con la escuela y con toda una serie de herramientas, ¿no? Que se afilian a la escuela. Y si retomamos este esquemita de los dos tipos de plantas, la escuela quedaría claramente del lado de allá, ¿no? Es una tecnología moderna que utilizaba una serie de métodos, estoy hablando así en pasado, para forzar la transformación al mundo contemporáneo, ¿no? Cuando no estaba en crisis y funcionaba, cuando se suponía que no estaba en crisis y funcionaba, ponía en acción una serie de métodos, mecánicos y analógicos, diríamos hoy, que buscaban normalizar, ¿no? Crear una serie de funcionamiento, ¿no? De la sociedad y inculcando ciertos saberes y tal que buscaban construir ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de los países nacionales y con mucha atención de corregir desvíos, ¿no? Con una serie de reglas, manuales, reglamentos, puniciones, ¿no? Castigos, notas, ¿no? Toda una serie de tecnologías que buscaban eso, corregir eventuales desvíos para normalizar y producir una serie de resultados. Entonces, bueno, la escuela se encuadraría en ese tipo de propuesta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esas imágenes escolares que también podemos ahí ver metafóricamente, ¿no? El caso de la película de Chaplin, que es bien metafórica, ¿no? Bien sintomática, emblemática de este tipo de funcionamiento. Tiempo moderno, ¿no? Que se desarrolla en una fábrica, pero que también muestra ese tipo de estructuras, ¿no? Que usan tecnologías analógicas con una implementación de dispositivos de paredes que recortan tiempo y espacio y un uso muy estricto del tiempo y el espacio. Se entra a las 7 de la mañana, se sale a las 5 de la tarde, ¿cómo es la tarjeta? Eso del horario. Toda una serie de tecnologías, digamos, que se asocian a esa planta enderezable, ¿no? Que se supone que sería enderezar y que se implementaban para enderezarla. Entonces, y en este otro esquemita, la escuela estaría del lado de allá, ¿no? Acá ustedes ven también imágenes que evocan esos cuerpos modernos, ¿no? Y estos son los cuerpos contemporáneos que se están compatibilizando con otras herramientas, ¿no? Con las herramientas digitales comparables a lo que sucede con la planta programada biotecnológicamente, ¿no? Con inspiración digital. Aquí vemos una serie de tecnologías, podríamos decir también, ¿no? Tecnologías analógicas como el lápiz, el papel, el escritorio, el tintero, el libro impreso, incluso la misma biblioteca, las cartas, los diarios íntimos, la pluma, son todos dispositivos, tecnologías, herramientas analógicas con las cuales el sujeto moderno, los hombres, mujeres, niños modernos, tuvieron que compatibilizarse, ¿no? Piensen que uno cuando habla de tecnologías ahora enseguida piensa en estas cosas, ¿no? Los celulares, las computadoras, incluso el micrófono, el pendrive, tarjetas informáticas. Pero los lápices, los papeles, esto que tengo acá bien analógico del siglo XIX, todo esto también son tecnologías y no fue fácil compatibilizarnos con estas herramientas. Escribir a mano, letra cursiva, piensen cómo nos estamos descompatibilizando con ese tipo de artefactos, con la lapicera. ¿Se acuerdan de la lapicera Parker con cartucho y el papel secante? Ese tipo de tecnologías bien obsoletas, el cuaderno Rivadavia. Estoy diciendo un montón de marcas y todo esto va a ser filmado. La facultad libre va a tener que pagar copyright. Bueno, en fin, son tecnologías. Ahora no pensamos más en ese tipo de artefactos como tecnologías porque relegamos solamente este tipo de aparatos a esa categoría, a tecnologías digitales. Pero todo esto es un arsenal complejísimo de tecnologías, así como la escuela. Y los cuerpos modernos tuvieron que compatibilizarse con eso y no es nada fácil. O sea, no es nada fácil compatibilizarse con ese arsenal y con el modo de vida que ese arsenal propone. También ese uso del tiempo y el espacio tan rígido, tan estricto que la escuela supone, la fábrica, etc. Ahora, estas otras tecnologías que evocan esas imágenes que son sobre todo el más emblemático, el dispositivo más emblemático es este, el celular inteligente, como se lo llama. Un aparato que en los últimos cinco años, no sé, todos o casi todos, nos equipamos y nos compatibilizamos con ellos y que están conectados, por lo menos idealmente, las 24 horas por día a redes, redes de comunicación e información. Tienen pantalla, tienen cámara. Tienen una serie de características con las cuales nos compatibilizamos muy, muy rápidamente y aprendimos a vivir en contacto estrechísimo con ellos. Esto sucedió muy rápidamente en los últimos años. Entonces, esas imágenes del lado de acá evocan eso, nuestra compatibilidad, nuestra compatibilización con esas herramientas tecnológicas. Cuando estas imágenes aquí tan románticas que ustedes ven, evocan estos cuerpos del siglo XIX y XX, algunos de los cuales también nosotros supimos ser, pero que cada vez somos menos eso. Incluso esa romantización también tiene que ver con el estar dejando de ser así. O sea, evocamos con cierta nostalgia la capacidad que se tenía, por ejemplo, de leer un libro del principio hasta el fin y solamente cuando termináramos ese libro empezar otro y leer durante horas sin ser interrumpidos, no solo por WhatsApp, sino también por nosotros mismos, por nuestra ansiedad o inquietación, inquietudes que son tan características de los modos de vida contemporáneos. Entonces, estas imágenes que ustedes ven ahí son cuerpos modernos, siglo XI y XX, que se han compatibilizado con esas herramientas analógicas, libros impresos, cuadernos, lápices, y con el uso del tiempo y el espacio que esas herramientas suponen y estimulan. Uso del tiempo y el espacio y también una forma de relacionarse consigo mismo con los demás y con el mundo, que está embutida en ese tipo de artefactos. Ahora, estas otras imágenes que algún tiempo atrás hubieran sido de ciencia ficción, poco tiempo atrás, 10, 20, 25 años, se han vuelto sumamente habituales de nuestra compatibilización con los dispositivos digitales de comunicación e información. Tan habituales que es difícil no ver estas imágenes. Por ejemplo, esta situación que yo estoy viendo ahora de ustedes, algunos la deben estar usando media escondidas, aprovechando que estoy encandilada, con esta luz, son las famosas redes que atraviesan las paredes, y entonces por eso las paredes están perdiendo eficacia. Pero es difícil esta situación de ahora, así como la escuela, que entiende, intenta relegar la lógica de las redes, dejarla fuera, esta situación es atípica. Lo más común es ver estas imágenes, nosotros mismos estar en esta situación. En el espacio público es muy difícil no ver estas imágenes, ver varias personas, y que no estén muchos de ellos, o tal vez todos, en esta situación de conexión a través de los dispositivos móviles de comunicación e información. Entonces, ¿por qué nos hemos vuelto compatibles? Volviendo a este esquemita, me parece que tal vez para ustedes ya está quedando claro que la escuela está en esa propuesta de métodos mecánicos y analógicos de corrección buscando la normalidad, y el Estado como un organizador de esa forma de vida, los Estados nacionales que implementaron las escuelas, y el modelo de la jerarquía estatal centralizada garantizando el funcionamiento de todo eso también. Ahora, es más fácil entender eso que entender y mapear lo que está pasando ahora. No sé si están de acuerdo conmigo. O sea, en el caso de la plantita de la soja de Monsanto, ok, pero bueno, nosotros, nuestros cuerpos, cómo se están encuadrando en esta propuesta de los métodos bioinformáticos y digitales de programación y optimización. Esto es la propuesta que tengo para trabajar con ustedes hoy y mañana. A partir de distintas perspectivas, tratar de entender esto otro, que es lo que más nos interesa. Cómo se está desplazando, no solamente por transformaciones tecnológicas, sino también por propuestas de mundo que están en transformación. Cómo nuestros cuerpos y nuestras subjetividades están dejando de ser esto y pasando a ser esto otro. Y cómo, no solamente porque estamos inmersos en esta situación, sino también porque es muy reciente y muy aceleradamente se está implementando. Es difícil, y también porque es muy compleja, probablemente es más complejo que eso, pero cuesta mapearlo. Es difícil entender lo que está pasando. Entonces, mi idea es con ustedes, y a partir de esos libros que yo escribí, tratar de entender un poco más, o de algunas pistas, para entender cómo estamos actuando con esta lógica y dejando de actuar, cada vez menos actuamos como insertos en esta dinámica de la normalización y de la corrección mecánica. Ya hay una pista allí arriba, no es el Estado el que organiza esa dinámica, sino que además es la lógica del mercado la que está funcionando en esta otra dinámica. Y eso no es, de nuevo, tampoco es solo en el plano más literal, que evidentemente el mercado hoy está mucho más presente que en el siglo XIX y XX en nuestras vidas. se ha infiltrado en espacios y en instancias de nuestras vidas que estaban vedadas antes, ha avanzado, los tentáculos del mercado han avanzado, no solamente de modo literal, y el Estado ha perdido fuerza en ese sentido, sino que además en el campo simbólico y metafórico, la lógica, el modo de funcionar del mercado es el que está también atravesando este modo de vida más contemporáneo. La forma en que nos manejamos y nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, la forma en que usamos el tiempo y el espacio, los modos de vivir están cada vez más organizados de acuerdo con la lógica del mercado, hay un estímulo a organizarnos así, que en vez de la lógica del Estado que queda también cada vez más obsoleta junto con toda esa otra dinámica de los métodos mecánicos y analógicos. ¿Ok? A ver, la cantidad de... Tengo que tener un cuantificador de la cantidad de sentimientos. Sí, porque son cosas muy complejas, estoy simplificándolas, pero la idea es que me sigan porque hay una línea de argumental que parte de esta cuestión, parte de la hipótesis de esta transformación. Entonces, volviendo al caso de la escuela. Si la escuela forma parte de ese arsenal moderno, de tecnologías que intervienen en la vida de acuerdo con ciertas premisas y con ciertos objetivos modernos, podríamos decir que como todas las tecnologías o como todos los dispositivos, como todo, la escuela también es de época. La escuela también se inscribe históricamente. La escuela es, por tanto, una tecnología de época. ¿Y de qué época? De la era moderna. Un momento histórico, bien definido y reciente de una cultura, que es la cultura occidental. O sea, en otras culturas la escuela no inventaron, no había escuelas. Otras culturas que no eran las occidentales, la escuela es un invento occidental. Claro que la cultura occidental no es cualquier cultura, es una cultura muy arrogante y que se adjudicó a sí misma el papel de la cultura y del lápiz de la humanidad y del progreso. Esto también en el paradigma moderno, siglo XIX y buena parte del XX. Por lo tanto, no es cualquier cultura, tanto que hizo que todas las otras culturas se doblegaran a su ejemplo y hubiera escuelas en todos lados. Pero aún así, es una tecnología perteneciente a una cultura y a un momento de esa cultura, que es la era moderna. O sea, esto todo el mundo lo sabe, pero a veces nos olvidamos y naturalizamos ese tipo de instituciones como la escuela. Evidentemente, la escuela no siempre existió, es un invento reciente y de una cultura particular que es la cultura moderna, que está en transformación, en crisis, no es por casualidad que está en crisis. Entonces, la escuela, como tecnología de época, como todas las tecnologías de época, pero de cierta época, la era moderna, la cultura occidental, es un dispositivo compatible con los cuerpos y las subjetividades modernas, o sea, con los modos de vida de la sociedad industrial, no solamente y que es compatible, sino que contribuyó a crear ese tipo de cuerpos y de subjetividades de modo de ser y que tal vez ahora se estaría volviendo incompatible con las subjetividades y con los cuerpos contemporáneos. Esa sería una forma de explicar el conflicto actual entre los cuerpos de los niños, sobre todo, pero no solamente de los niños y adolescentes y jóvenes contemporáneos, sino también de los profesores, las familias, la sociedad contemporánea, con sus valores y con sus modos de vida y con sus tecnologías, dispositivos digitales y con su propuesta de mundo, estaría cada vez más en tensión, en conflicto con esa máquina moderna que es la escuela. Entonces, en esta perspectiva genealógica, antropológica, esa sería una forma de explicar la crisis de la escuela. Evidentemente, no es la única. O sea, hay muchos motivos por los cuales la escuela está en crisis, pero en esta perspectiva podríamos explicarlo de esta forma. Así como nos estamos descompatibilizando con estas herramientas, o sea, nos cuesta escribir a mano, por ejemplo, se está pensando incluso en en dejar de enseñar, escribir en letra cursiva en las escuelas, así como algunos nos costó más y otros menos, pero esto de teclear en el tecladito del celular al principio parecía imposible para muchos de nosotros, sobre todo para los que éramos más compatibles con estas tecnologías. Descompatibilizarse con ellas y compatibilizarse con otro arsenal cuesta bastante. Por eso también los chicos más chiquitos que no tuvieron que se saltearon con esto, no tuvieron que compatibilizarse con esto, les cuesta mucho compatibilizarse con esto porque ya son compatibles con estos otros dispositivos, que esto me parece muy importante, no son sólo herramientas neutras, no son sólo herramientas con las cuales podemos hacer más o menos lo mismo que hacíamos antes. Hay una perspectiva que puede explicar así esta transformación, la perspectiva de la continuidad que dije que me iba a distanciar de ella. Podemos decir, bueno, con estas herramientas es posible escribir una novela, escribir cartas, escribir una nota periodística, escribir una opinión, con lápices, papeles, plumas y con estas también. Son sólo herramientas, podemos hacer más o menos lo mismo. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es que no es exactamente lo mismo lo que podemos hacer con unas herramientas y con las otras. Claro que si uno quisiera, vamos a suponer, puede escribir una novela en WhatsApp o una carta como se escribía en el siglo XIX en WhatsApp o una novela en el celular o en fin, todo lo mismo, el tipo de intervenciones en el mundo que se hacían con estas herramientas se podrían hacer con estas. En algún plano esto es totalmente válido y cierto. Sin embargo, hay ciertos tipos de cosas que estas herramientas nos incitan a hacer y que estas otras nos incitan a hacer y son distintas. O sea, podríamos escribir una carta como antiguo amigo en el siglo XIX por WhatsApp, pero probablemente no lo hagamos. Lo que vamos a hacer es aprender a escribir como WhatsApp nos propone. Que no es WhatsApp, no estoy personalizando WhatsApp, sino a ese universo tecnológico. Nos lleva a relacionarnos con nosotros, con los demás y con el mundo de ciertas maneras y no de otras. Claro que eso está abierto a muchas posibilidades y nos podemos apropiar y hacer cosas que no estaban previstas. Sin embargo, hay cierta forma de relacionarse con el otro que viene implícita y sugerida en este tipo de herramientas y que no estaba sugerida en este otro tipo de herramientas. Aquí había otras sugerencias, otro estímulo a relacionarse con los demás de otra forma. Características bien básicas como la instantaneidad, la rapidez, la velocidad, la capacidad de comunicarse 24 horas por día en cualquier lugar, sin límites de espacio-tiempo, con mucha gente al mismo tiempo y de forma veloz, etcétera, sin usar puntos, con una ortografía fluida, en fin, una serie de características que están estimuladas por ese tipo de herramientas. Entonces, en ese sentido no son neutras, no son herramientas con las cuales podemos hacer cualquier cosa y, sobre todo, como se dice, lo mismo que se hacía antes. Esa es una perspectiva y se puede llegar con esa perspectiva a entender cosas que suceden en el mundo. Sin embargo, lo que yo quiero destacar es la diferencia. Hay cosas que estas herramientas nos llevaban a hacer y formas de relacionarnos con los demás, con nosotros y con el mundo, usos del tiempo y el espacio y hay otras formas de relacionarse con los demás, con el mundo y consigo mismo y con el uso del tiempo y el espacio que estas herramientas nos proponen. Entonces, son distintos. Énfasis en la diferencia. Es otra propuesta de mundo que está sugerida y estimulada por estas herramientas. Entonces, ese énfasis en la ruptura que les decía antes. No hay una neutralidad. Eso no significa que uno diga que son buenas o malas. No es eso. No estoy distanciándome de la neutralidad en el sentido de valoración positiva o negativa. Sino en el sentido de que son históricas. Son tecnologías históricas y que tienen sentido que estén ahora, que las hayamos inventado ahora, para relacionarnos con los demás, sobre todo en una forma en que ahora es interesante o útil para nosotros. Diferente de las otras herramientas analógicas que fueron inventadas para hacer otras cosas. ¿Cierto? ¿Bien? Entonces, estas herramientas no vinieron de otro planeta. No es que porque ellas aparecieron, como suele decirse, ahora vivimos de otra forma. Desde que apareció Internet, como si fuera algo que, puff, aparece. Desde que apareció Internet, vivimos de otra forma. O desde que se popularizaron los celulares, somos otros. Todo esto es histórico, todo esto lo inventamos y si lo inventamos es porque algo venía cambiando nuestra sociedad y que nos llevó a inventar estas herramientas para relacionarnos de otras formas con el mundo y con los demás y con nosotros mismos. Esto no quiere decir que sea simple, ¿no? Es muy complejo porque tampoco se trata de una voluntad. ¿Cómo queremos hacer esto? Es muy complejo. Acá están interviniendo una serie de factores muy, muy complejos, políticos, económicos, culturales, pero lo importante es que esto es histórico y que es fruto de la sociedad. Es tan histórico como nuestros modos de vida. Inventamos esas tecnologías para que sean útiles a un modo de vida que es este que está en vigor ahora y que es tan diferente en muchos sentidos de los modos de vida de 50 años atrás. Esto es lo que me interesa destacar y tratar de pensar por qué, que es lo más difícil, más difícil que diagnosticar, que de hecho está habiendo una diferencia, creo que eso todos estamos de acuerdo, que hay transformaciones muy evidentes que vienen ocurriendo entre las cuales la crisis de escuela es un síntoma. Entonces, es más fácil diagnosticar, pero es más difícil tratar de entender por qué está sucediendo eso y para qué, cuál es el sentido de estas transformaciones. Entonces, esta forma de explicarlo genealógicamente, a partir de una genealogía de las tecnologías y de la forma en que nos relacionamos con ellas y cómo afectan los cuerpos y las subjetividades es una vía para entender esa transformación. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Ok. Bueno, en un rato vamos a hacer una pausa para que ustedes se manifiesten, por favor. pero voy a tratar de redondear esta primera parte para que tengamos ese momento de debate y después seguimos avanzando. ¿Qué más? Bueno, les decía que también iba a entrar en algunas cuestiones que trabajé en este libro La Intimidad con el Espectáculo que es un libro de 2008, o sea, viejísimo. El hombre posorgánico también es más viejo todavía, pero bueno, por lo menos son todos del siglo XXI, pero cuando estaba recién inaugurándose y de hecho en portugués, yo vivo en Brasil y estos libros salieron todos en portugués también y en portugués hay nuevas ediciones tanto del Intimidad con el Espectáculo como del Hombre posorgánico porque estaban agotados y los reescribí prácticamente porque como fueron otras las editoriales que lo publicaron, la nueva edición, me dijeron bueno, ¿querés revisarlo? ¿querés revisarlo para avanzar la nueva edición y claro, después de menos de 10 años pero aún así en estos campos sucedieron muchas cosas y sobre todo lo que es apabullante es la cantidad de nuevas tecnologías y dispositivos. Piensen que este famoso celular inteligente en el 2008 prácticamente no existía y no fue ni hace 10 años y se han popularizado enormemente y claro, la transformación que sentimos a nuestros modos de vida a partir de esta incorporación es enorme sin embargo el problema estaba planteado la cuestión estaba ya en 2008 tanto es que yo escribí ese libro porque había algo estaba pasando en ese sentido y salió publicado en 2008 pero fue una tesis de doctorado que yo empecé a escribir a pensar y a escribir en el 2002 o sea que esto también es otro indicio de que no son exactamente las tecnologías las que cambian nuestros modos de vida sino que las tecnologías son fruto de transformaciones o nuestros modos de vida tanto es que este dispositivo que es el más emblemático de esta transformación no existía cuando estaba bastante claro ya el problema la cuestión la transformación ya estaba en curso y sin embargo esta tecnología no existía pero era demandada por eso también se popularizó enormemente en poquísimo tiempo lo mismo con las redes sociales como Facebook Twitter Instagram etc que son bastante recientes pero antes de eso bastante antes de eso ya estaba el problema o la cuestión el fenómeno ya estaba ahí candente manifestándose y se manifestaba con mucho más extrañamiento que ahora tanto es que la intimidad como espectáculo parecía una contradicción en sus términos ¿cómo puede ser la intimidad un espectáculo? bueno ahora estamos muchísimo más acostumbrados a lo que nos sorprende tanto se han naturalizado pero en su momento hubo que explicarlo cómo la intimidad es la forma del espectáculo y para eso yo recurría a ese término extimidad porque la idea de íntimo que también es un invento burgués podríamos decir no es un invento así como lo conocemos por lo menos nosotros ahora es algo moderno tiene que ver con los modos de vida modernos industriales burgueses urbanos de la cultura occidental la intimidad pensemos el cuarto privado la casa burguesa con cuartos destinados a cada función como la cocina el baño el cuarto para dormir la biblioteca y también para cada miembro idealmente de la familia para que tengan su privacidad son todos valores modernos burgueses etcétera bueno dentro de la definición de intimidad la propia la propia palabra intimidad suponía un límite entre el espacio privado y el público y la protección de la mirada del otro protegerse de la mirada del otro para eso se usaban una serie de dispositivos como las paredes la pared del hogar en el sentido son emblemáticas la pared del hogar las persianas las cortinas las llaves todos esos dispositivos para preservar el espacio privado recortarlo del espacio público espacio-tiempo y dentro de ese espacio privado se desarrollaba la intimidad entonces dentro la propia palabra intimidad suponía no espectáculo o sea no exponerse y cuando esta transformación de la intimidad en el espectáculo se hizo evidente con el avance en la época eran los blogs los blogs que se definían como diarios íntimos solo que publicados en internet eso fue lo que me hizo ruido y que me llevó a tratar de entender eso cómo puede ser un diario íntimo publicado en internet pero también los reality shows y después bueno las redes sociales y la inmensa extensión generalización de este fenómeno hoy en día entonces por eso surgió esta idea de llamarlo extimidad porque ya no se podría llamar no es lo mismo no es intimidad es otra cosa si se muestra no es intimidad no es aquella intimidad de la que hablábamos antes entonces esta noción de extimidad da cuenta de un atravesamiento de las paredes por las redes esto que les decía que también probablemente esté pasando aquí de una forma medio clandestina porque las paredes se supone que están provocando aquí una situación artificial de espacio tiempo destinado solamente a lo que está sucediendo acá una tecnología súper compleja que se inventó para eso y el hogar también las paredes del hogar se suponía que bloqueaban la privacidad y la intimidad ahora no eran solamente las paredes no solamente tecnologías físicas como el cerrojo las llaves etcétera sino también valores morales como el pudor el pudor la discreción el decoro todos esos valores burgueses también valores modernos servían para preservar la intimidad y eran a veces mucho más sólidos que las paredes en el sentido de que era algo que podía tener consecuencias terribles a nivel moral y de la vida de cada uno entonces la intimidad era preservada no solamente por paredes sino también por pudores entonces esta idea de la intimidad era algo totalmente nuevo algo que rompía con el paradigma moderno burgués y para hacer una rápida genealogía de cómo eso sucedió rápida realmente porque si pensamos en ese dispositivo que ven allí ¿se acuerdan de eso? la webcam que se compraba separadamente esto parece que estoy hablando del siglo XVII pero esto fue hace 20 años más o menos o menos tal vez y que lo compraban aquellos que querían usar Skype por ejemplo o sea comunicarse con alguien que vivía lejos por videollamada lo que pasa es que claro inmediatamente se empezó a usar para otros fines no previstos tal vez que era dejarla conectada y mostrar lo que pasaba dentro de casa bueno cuando eso empezó a pasar alguno u otro lo hizo se transformó en una especie consultaron a todos los especialistas qué está pasando la intimidad se está exponiendo y bueno ahora obviamente todo eso nos parece algo del siglo XVII eso es un chiste obviamente no del siglo XVII sino de algo que estaba en plena transición hacia el mundo contemporáneo pero que lo vemos hoy como algo ya anticuado porque nos acostumbramos a llevar cámaras y pantallas con nosotros a todos lados que si nos damos cuenta que nos lo olvidamos en casa podemos sentir unas inquietudes ansiedades terribles porque los usamos cada vez para más cosas la pantalla y la cámara y yo creo que esta computadora tiene una cámara también y yo creo que si uno quisiera hoy comprar una computadora sin cámara no puede vamos a suponer que alguien quisiera probablemente nadie va a querer ¿por qué? pero si alguien quisiera comprar una computadora con cámara probablemente no puede entonces esta rapidísima genealogía de cómo la intimidad se fue transformando en extimidad estos aparatos tecnológicos nos muestran cómo esto sucedió muy rápidamente y se ha naturalizado y probablemente todo eso tuvo tanto éxito porque había una demanda por eso ya estaba lista nuestra sociedad y nuestra subjetividad para este tipo de herramientas si no no nos hubieran convencido tan fácilmente no nos hubieran convencido tiene la ilusión de crear que hay alguien que nos está convenciendo pero es mucho más complejo que eso es algo que como le decía que involucra cuestiones económicas políticas y socioculturales y morales del orden de los valores pero que probablemente sea mucho más complejo que alguien decidiendo es porque las empresas decidieron vendernos esto que nosotros lo compramos hay algo mucho más complejo que tiene que ver con formas de vivir y con una sociedad que estuvo gestándose para eso y buscando y creando ese tipo de herramientas para poder relacionarse de esa forma usando estos dispositivos o sea nos faltaban estas herramientas digamos así para poder comunicarnos como nos estamos comunicando y viviendo como estamos viviendo bueno la selfie por ejemplo era otra cosa que no existía cuando yo escribí el libro no existía la palabra pero si no existía la palabra probablemente no existiera el fenómeno también esa autofoto y es que el tipo de imagen que más hay hoy en día que más se produce hoy en día que más se transmite porque se hace para eso para compartirla las redes sociales las redes sociales son también otro emblema de esta transformación pensemos ¿qué es una red social? Facebook, Twitter, Instagram ese tipo Snapchat en fin Tinder en fin esas redes sociales que son como vitrinas en las cuales nos mostramos y no solamente nos mostramos sino que también monitoreamos o controlamos a los otros de una forma horizontalizada ya no es la vigilancia del Estado hacia los ciudadanos no es esa idea del Estado como les decía antes organizando este tipo de dinámicas sino es una dinámica mucho más del mercado aunque no intervenga explícitamente el mercado pero es algo mucho más horizontalizado de oferta y demanda de costo-beneficio de administración también de uno mismo y de sus contactos siguiendo una dinámica del mercado pero en última instancia podríamos describirlas como vitrinas vidrieras en las cuales mostramos nuestra intimidad además de nuestras opiniones de nuestra vida política digamos así a lo que antes se consideraba vida pública también mucho de lo que antes se consideraba privado circula por estas redes y se expone y juzgamos a los demás y a nosotros mismos a partir de esa externalización de la mirada en función de eso que se ve de lo que mostramos de lo que nosotros ven y hay toda una administración de uno mismo de acuerdo con las reglas que nos ofrecen estos dispositivos yo uso esa palabra performar la vida la vida cotidiana la vida de cada uno es convocada a performar y a realizarse en escena en la visibilidad bueno esto es claro esto parece una obviedad a nosotros que ya nos acostumbramos a convivir con esas tecnologías sin embargo es algo absolutamente nuevo es algo muy reciente en nuestra sociedad vivir de esta forma vivir de esa forma visibles y conectados aprendimos a vivir de modo visible y conectado en una visibilidad casi permanente no es por casualidad que tenemos cámaras y pantallas con nosotros todo el tiempo y que las usamos todo el tiempo sino también conectados con los demás o sea nos sacamos selfies para mirarlas nosotros o para guardarlas en algún familiar se hace para que lo vean los demás entonces visibles y conectados son formas de vivir que son nuevas muy recientes en las cuales algunos más otros menos nos hemos compatibilizado de una forma impresionante en poquísimo tiempo no solamente con las herramientas sino sobre todo con lo que ellas implican con el modo de vida que ellas nos proponen que es entre otras características vivir de este modo visibles y conectados es algo absolutamente nuevo ¿están de acuerdo con eso? ya vamos a abrir al debate los voy a dejar hablar más más explícitamente entonces visibilidad y conexión son dos vectores dos factores dos elementos que constituyen nuestra subjetividad la subjetividad contemporánea bueno esto es algo que en el siglo XIX no sucedía visibilidad y conexión son dos elementos importantísimos en nuestros modos de vida y nadie nos enseñó mucho menos la escuela nadie nos enseñó a vivir así aprendimos con más o menor violencia aprendimos a vivir así algunos más otros menos con más resistencia o menos también algunos más resistentes que otros algunos con más entusiasmo que otros pero aprendimos a vivir de esta forma son características que se solicitan que se nos solicitan habilidades y características que nosotros deberíamos tener para poder desempeñarnos de una forma exitosa en el mundo contemporáneo cuando en el mundo moderno la escuela entre otras tecnologías suscitaba intentaba crear en los sujetos o en los alumnitos en los chicos en el colegio esas otras dos características por ejemplo la introspección y la concentración la lectura de novelas por ejemplo el diario íntimo demandaban ese tipo y suscitaban ese tipo de características que se consideraban deseables para los sujetos modernos capacidad de concentración introspección para conocerse a sí mismo y para organizar el mundo de la forma en que se deseaba organizar concentración también para cumplir horarios para ser capaz de manejarse con el tiempo y el espacio como la sociedad moderna requería ahora estamos de acuerdo con esto introspección concentración dos características fundamentales la subjetividad moderna ahora veamos es lo opuesto son contrarias son incompatibles en conflicto con estas características que la sociedad contemporánea nos solicita y que es tan eficaz creándolas conexión visibilidad y ahí agregue dispersión que es otro elemento perturbador y que es el subtítulo es el subtítulo de mi libro redes o paredes la idea de redes atravesando las paredes y cómo cómo puede funcionar una escuela en tiempos de dispersión o sea cómo puede funcionar la propuesta moderna que todavía sigue ahí en tiempos en los cuales la dispersión es solicitada de una forma tan eficaz porque es dispersión parece que tiene solo características negativas pero podríamos usar sinónimos a través de dispersión como multitarea la capacidad de estar en muchas cosas al mismo tiempo bueno eso es algo que yo no sé ustedes podemos hacer momento ahora de confesión pero desarrollamos estas capacidades o incapacidades estas habilidades muy rápidamente en los últimos años conexión visibilidad y dispersión y son contradictorias con la introspección y la concentración o sea no es casual que la escuela esté en crisis o que haya un conflicto ahí miren ahí llegan a ver estas imágenes son dos modernas y dos contemporáneas qué pasa con las paredes en cada una de esas situaciones o sea no es que las paredes hayan dejado de existir de hecho aquí están bien sólidas en este teatro moderno sin embargo su eficacia para funcionar de la forma moderna creando concentración e introspección está en cuestión o sea está desactivada porque las redes con mucha eficacia y con mucha elegancia a veces más elegancia que otras veces atraviesan las paredes y nos proyectan hacia cualquier otro lado o sea no hace falta que estemos acá aunque estemos aquí estamos en cualquier otro lado y ahí orbitamos de acuerdo con la dinámica de las redes bueno y este tipo de imágenes con las cuales estamos muy acostumbrados también ahora no estamos en el mismo lugar pero cada uno está en cualquier otro lugar porque las redes atraviesan las paredes entonces volviendo al esquemita inicial se agregaron algunos ingredientes como ven ahí bueno algunos de ellos los deben ver otros no las paredes están del lado del paradigma moderno del Estado y las redes de lo que sucede ahora y abajo agregué bueno ahí ni hablar porque ni siquiera se ve ni yo lo estoy viendo ahí ahí introspección y concentración y aquí la visibilidad la conexión y la dispersión como características de cada uno de esos paradigmas y como les decía que estoy enfatizando la diferencia y la ruptura la idea es que ustedes vean como son hasta opuestos no solo son distintos sino que es lo contrario lo que pide uno y lo que crea un mundo y lo que no solicita y lo que produce la otra dinámica la dinámica contemporánea y aquí bueno voy a terminar este bloque con un chistecito que bueno está en portugués pero aparte de todas maneras ustedes no lo ven entonces los voy a contar esos chistecitos que circulan justamente por las redes sociales y se llama interpretación de textos en los días de hoy vos posteas esto en las redes sociales hola mi nombre es Andrés y voy a vender torta de zanahoria hoy de 14 a 17 horas cada porción cuesta 5 reales los interesados pueden entrar en contacto por el número XXX y entonces las personas preguntan ¿la torta de qué es? ¿cuánto cuesta? ¿puedo buscarla las 18 horas? ¿cómo hago para comprar? entonces sería un ejemplo de la tal dispersión o sea visibilidad y conexión y dispersión también o sea nos comunicamos muchísimo pero la comunicación está problemática es complicada todo lo contrario de lo que quería producir la escuela o sea no es casual por lo tanto que la escuela se haya vuelto incompatible con nosotros creo que aquí podemos hacer el famoso intervalo para que ustedes se manifiesten y capaz que me apagan la luz si quieren hacer una pregunta o un comentario algún tipo de feedback de lo que estoy diciendo ¿no? creo que vos vas a él tiene el micrófono a ver si alguien quiere manifestarse nada silencio vale acá hay una acá hay una ok perdón gracias gracias ¿qué puede suerte? me he hecho de cantar un tema mía dura 45 minutos hola hola que hice respecto a la presentación que hiciste hasta el momento encuentro algo que no sé si es porque vos no profundizaste en esta primer parte y a lo mejor lo vas a profundizar después o querías que apareciera así de esta forma pero el hilo conductor como que fue llevando a esta explicación de que en realidad pedíamos a gritos esta transformación y analizando parte por ejemplo del libro del hombre posorgánico justamente en el capítulo donde analizás el biopoder y la biopolítica me pregunto si esto que vos que se planteó recién como una necesidad no es una necesidad inducida a lo mejor tengo una visión como muy pesimista de estos procesos pero me parece que en ese punto que la comunicación sea complicada o sea en este momento poco eficaz con esta dispersión me parece que a alguien le beneficia digamos me parece que es como una condición a que suceda pero bueno puede ser un punto de vista por ahí como te dije un poco derrotista o personal pero lo asocio a esto de la biopolítica del biopoder que vos planteás en el hombre posorgánico si gracias respondo ahora o hacemos como bueno me parece que esa pregunta es importante porque para deshacer sobre todo un equívoco que pedíamos a gritos esta transformación no quiere decir bueno hicimos la revolución para ser así no es exactamente eso es apuntar a que justamente lo contrario de esta última parte que vos dijiste o sea que por lo menos de esta perspectiva la idea no es ver lo que sucedió que siempre es una visión es una perspectiva no es interpretar lo que está sucediendo lo que viene sucediendo como algo digitado por alguien algo de una instancia exterior no estos estos intereses no el poder no quiere decir que no existan que no hay intereses evidentemente hay muchos intereses en juego sin embargo la idea es evitar el reduccionismo la simplificación que no deja de ser tranquilizadora que es ah bueno es culpa de las industrias farmacéuticas vamos a suponer o de los medios de comunicación porque es una ilusión o sea entonces la idea es que si eliminamos a la industria farmacéutica o a las medios de comunicación entonces ¿qué? nos liberamos o volvemos a hacer lo que éramos antes no es esa la idea la idea es que ese esquemita que es un esquema y por lo tanto es simplificador también la idea es mostrar que se trata de transformaciones históricas muy complejas claro que estoy simplificándolo en los libros está un poco un poco menos simplificado tampoco es que está todo explicado pero está por lo menos hay más elementos en juego hay más argumentaciones más sofisticadas como se pueden hacer en los libros más que en esta presentación que necesariamente va a reducir la complejidad pero la idea es que no se trata ni de una evolución como le dije antes no es una evolución que bueno pasamos de esta situación a esta otra porque crecimos hubo progreso transformaciones tecnológicas y una serie de conquistas y tal y entonces llegamos a esta situación pero tampoco lo contrario tampoco es que hubo una regresión o sea que teníamos esto y que la decadencia de la edad moderna y la sociedad occidental nos llevó a esto no es ni una cosa ni la otra esas dos interpretaciones radicalmente opuestas evolución o regresión son simplificadoras las dos y no dejan de ser tranquilizadoras como decía son explicaciones fáciles y tramposas también bueno entonces matamos a estos y listo es mucho más complejo que eso son transformaciones históricas complejísimas transformaciones de regímenes digamos así como dicen ahí estoy todo el tiempo en realidad estuve estuve afiliándome de un modo implícito a varios autores como Michel Foucault Gilles Deleuze incluso Nietzsche con la idea de una genealogía pensar la historia genealógicamente son transformaciones que fueron gestándose en nuestra sociedad en buenas medidas buscadas ¿qué quiero decir con buscadas? por ejemplo la crisis de la escuela o de este tipo de intervención en la materia viva sobre todo simbólicamente implica una serie de valores y modos de vida con los cuales probablemente ninguno de los que estamos acá esté de acuerdo 100% la escuela tradicional entre otros elementos comprendía los castigos físicos por ejemplo o sea el profesor el docente el director como representante de la jerarquía la autoridad escolar y familiar etcétera sabía lo que era bueno y lo que era malo estaba eso en el reglamento había un cierto consenso también de lo que estaba bien y lo que estaba mal un consenso moral y legal que se superponía coincidía y por lo tanto cuando se hacía lo que estaba mal se castigaba con la idea de corregir hacia la normalidad bueno estoy también simplificando pero un tipo de escuela tradicional que claro ya no es más la nuestra pero que es la forma más fácil de entender porque creo que nadie o casi nadie está de acuerdo con los castigos físicos es lo más evidente no es por casualidad que la escuela está en crisis o sea ya nuestros valores no son los mismos del siglo XIX en muchísimos sentidos lo de los castigos físicos es extremo pero no son solo ellos todo tipo de punición que venía junto con el paquete escolar y la misma idea de corregir para la normalidad todo eso viene haciendo crisis hace mucho ahora la pregunta sería bueno ¿puede sostenerse la escuela con esas transformaciones tan radicales? tal vez no porque tal vez es otro el régimen que se está instalando ahora que ya no tiene no parte de las mismas premisas ni tiene las mismas ambiciones esa es una hipótesis en la cual yo me afilio a estos pensadores genealógicos que piensan la historia como siendo transformada de modos más radicales que la mera evolución y regresión entonces no es que pedimos a gritos esta transformación en el sentido de liberación de la sociedad disciplinaria un poco sí en algún sentido sí hay eso por eso mostré las imágenes de Chaplin en tiempos modernos que son de los años 30 y que es uno de los más conocidos alegatos así más viejos contra la sociedad como máquina en el sentido de analógica normalidad corrección y mecanización de la vida que tiene que ver con esa lógica del estado y las paredes pero si pensamos un poco más cerca de nosotros en los años 80 la película de Wall que era el foco ahí ya no es la fábrica como el caso de Chaplin sino la escuela ahí es claramente la escuela y bueno las imágenes de la escuela como una picadora de carne que homogeniza y que mata la creatividad y la vitalidad y no solamente de Wall hay millones hay muchas películas y manifestaciones artísticas en ese sentido y filosóficas incluso pedagógicas toda la tematización de la escuela dentro del propio campo de la educación en las últimas décadas muestra que el abandono de ese mundo es también una conquista probablemente nosotros que muchos de los que estamos acá fuimos a una escuela así no querríamos más en una escuela así ni queremos que nuestros hijos vayan a una escuela así ahora eso de allí no se sucede naturalmente que queremos esto ¿no? o sea claro que el mundo que tenemos ahora es fruto de conquistas con respecto a ese mundo que no queremos más pero tampoco logramos el mejor de los mundos posibles ¿no? algo salió mal en el medio de esa transformación porque no fue solo nuestra voluntad nuestra voluntad también eso es una abstracción totalmente temeraria ¿no? la voluntad de quién entonces es muy complejo es la sociedad la sociedad occidental que también es una abstracción ¿no? el mundo globalizado que vivimos ahora pero es posible mapear algunas líneas ¿no? de lo que fue sucediendo y en buena medida fueron conquistas políticas socioculturales del orden de los valores que se decidió abandonar eso no queremos más eso en ese sentido es que inventamos tecnologías y formas de vida adecuadas a lo que sí queremos lo que pasa es que decir que sí queremos es mucho más complicado ¿qué es lo que queremos? bueno primero que muchos queremos cosas distintas pero creo que hay un relativo consenso por lo menos incluso en el plano legal ¿no? las leyes se fueron transformando para que eso no se pueda hacer más ¿no? con toda una serie de prejuicios valores o sea que ahora no son los nuestros la idea de normalidad de corregir de fin del sujeto macho blanco occidental etcétera entonces toda una serie de transformaciones que estaban implícitas ahí que se consideraban valores positivos y que ya no lo son para nosotros entonces en ese sentido que es resultado de transformaciones buscadas pero a eso se suman otra serie de ingredientes que no son solo los intereses de las empresas eso está también pero no es solo eso porque si las empresas quisieran vendernos cosas feas y malas si nosotros fuéramos iluminados como ahora porque todos salimos de acá y decimos uy estoy siendo oprimida por mi celular ¿cómo no me había dado cuenta antes? lo tiro no es así sabemos que no es así ¿no? es mucho más complicado que eso o sea queremos y no queremos los necesitamos produce mucho placer tenerlos también tanto es que a veces decimos bueno pero voy a vivir o sea voy a organizar mi vida para no ser tan dependiente de estos aparatos entonces voy a mirar email solamente por la mañana o voy a conectarme en la noche los fines de semana no voy a contestar bueno y no se logra ¿no? ¿por qué? porque es muy complejo entonces hay algo en nuestros modos de vida que nos solicitan eso pero no es obligatorio como podría haber sido en esta lógica no es por ley que somos obligados a tener celular o Facebook nadie en principio nadie nos obliga ¿estamos de acuerdo con eso? por lo menos por ahora no hay ley tenemos que tener Facebook todos tenemos que tener celulares uno puede no tener si quiere si quiere todo eso es muy complejo pero queremos de una forma medio torturada algunos más otros menos porque el mundo nos lo pide o sea este mundo que somos nosotros también no solo las industrias alguien quería manifestarse no son tampoco elecciones verdaderas no en esto está la complejidad está la recuperación y creo que es el índice sí es que elecciones verdaderas todo eso es muy complicado ¿no? o sea ¿qué significa elecciones verdaderas? tampoco sin embargo es interesante eso porque nosotros confiamos en eso ¿no? o sea en este creo que puedo hasta pasar para otra otra slide que muestra eso después después volvemos para lo demás aquí en este esquemita bueno claro ustedes no ven ven solamente la parte de arriba pero ya es bastante ven lo de arriba ¿no? o sea ahí fui agregando ingredientes que un poco salieron acá en el caso del Estado organizando la dinámica decimonónica digamos así hay esos valores la ley la jerarquía la autoridad ¿no? en el caso de la escuela se ve muy bien eso pero no solamente el padre de familia lo que está bien lo que está mal lo que se debe lo que no se debe importantísimo en ese cuadro en cambio en nuestro cuadro juega más esto que vos decís elegir libremente y que yo dije también lo hago porque quiero ¿no? eso es nuestro mundo nuestro mundo de ahora si yo quiero no lo hago bueno eso no era tan eficaz aquí ¿no? si no querés lo haces igual porque tenés que hacerlo ¿no? el alumno en el colegio ¿no? no querés bueno hacelo igual porque es lo que hay que hacer la madre de familia el padre el buen ciudadano el soldado el trabajador chaplin etcétera bueno tenés que hacerlo no se trata solo de querer el querer está incluso en el segundo plano ¿no? primero el deber después la distracción el recreo imagínense piensa en la escuela eran 40 minutos de clase 5 minutos de recreo ¿no? 50 minutos de clase y la parte de recreo es mío vas a casa y tenés que hacer los deberes de ahí de deber la tarea esas cosas fueron cambiando de nombre pero muchas veces son solo eufemismos ¿no? entonces la idea de de que esta esta otra dinámica está organizada no por la ley la jerarquía la autoridad la obligación sino por la libre elección que es un valor de mercado no solo de mercado pero sobre todo de mercado así como autoridad y jerarquías de Estado ¿no? pero querés manifestarte si igual tal vez podemos ¿no? cambiemos la dinámica sobre la hora como se sí porque creo que podemos hacerlo más en debate que ya más o menos los elementos están ahí puedo puedo incorporar como estoy haciendo aquí que me parece que este este resumen puede puede aportar más cuestiones de lo que estuvimos hablando pero sí solo quería aclarar que con una verdadera elección que en realidad es bastante confuso porque no expresa a lo que me quería referir con elecciones más que nada tener como una conciencia de donde uno está y qué es lo que está sucediendo no es lo mismo utilizar una herramienta como es el teléfono más allá de que uno termine cayendo en las consecuencias que es utilizarlo con la conciencia esta de entender por qué está para qué está y para qué en todo caso lo necesitamos medio secundariamente y no como una cuestión de verdadera elección porque si hiciéramos el mundo sería otro digamos no a eso me refiero sí sí cuando yo recién exagere dije ahora salimos todos de acá si estamos todos de acuerdo tiramos nuestro teléfono a la basura bueno obviamente que estaba ironizando no va a suceder no creo si se me lo cuenta pero tampoco quiero decir que no sirva para nada estar pensando si no no escribiría libros sobre esto ni haría conferencias ni estaría dialogando con ustedes la idea es pensar justamente por qué está pasando esto sí tener esta conciencia crítica y poder decidir en función a eso dentro de las posibilidades que uno tenga de decisión también que no son siempre las que uno quiere y teniendo en cuenta esto que la idea de libre elección está operando en nosotros de una forma tal vez tan eficaz como operaba la idea de ley hace unos años la idea de elegir libremente que es con todas las comillas del universo porque es un valor de mercado entre otras cosas pero se ha transformado cada vez más en un valor de mercado yo elijo libremente si quiero o no quiero bueno pero en todo caso no estamos obligados como sería por ley hay valores de mercado también como el autogerenciamiento yo decido yo administro mi vida como si fuera una empresa con ese tipo de criterios lo que me conviene lo que no me conviene son todos valores mucho más alineados con la lógica del mercado aunque un mercado no esté presente como les decía antes muchas veces el mercado está presente de hecho esto se compra y no es barato y no cualquiera lo puede comprar y hay todo un instigamiento se instiga a comprar el modelo más nuevo no sé qué y porque te permite hacer más cosas y te vende una libertad que es totalmente muy compleja pero en todo caso es la figura del consumidor con la cual nosotros estamos cada vez más identificados de manera crítica o no pero esas características que se nos estimulan hoy en día son características de los consumidores así como las características incluso del alumno en la escuela son características de los ciudadanos y están organizados por el deber usted debe es una frase que sintetizaría el modo de funcionamiento estatal y de las instituciones hay cosas que cada uno debe hacer y que tiene la responsabilidad como ciudadano de hacer como madre de familia como padre etc como alumno cuando en la dinámica contemporánea no es más usted debe como el vos podés ni siquiera usted puede o vos podés y sobre todo yo quiero o sea yo quiero yo quiero comprarme esto o no conectarme a Facebook y nos dice hay bueno toda una fantasía con respecto a eso pero no deja de ser algo muy potente como mitología aunque más no sea no es la ley la que me va a decir lo que yo quiero hacer yo quiero y supuestamente yo puedo porque bueno nos define esa forma de relacionarnos con el mundo que es mucho más la del consumidor y cada vez menos la del ciudadano entonces bueno hay varias características algunas de las cuales vamos a hablar y otras no pero que darían cuenta de esa transformación o sea transformación de la dinámica del mundo en que vivimos que en muchos sentidos hay continuidad obviamente seguimos viviendo en un mundo moderno en muchos sentidos el capitalismo permanece incluso de una forma recrudecida enfatizada o sea porque pareciera que no hay alternativas al capitalismo cuando sí lo sabía en esta otra cultura era pensable un mundo no capitalista por ejemplo ahora es prácticamente impensable es difícil incluso imaginarlo no ya implementarlo entonces hay una intensificación de la dinámica capitalista de ahí que el mercado esté articulando los modos de vida y no tanto el Estado entonces más la libre elección en vez de la ley y esta característica que aparece ahí antes de las imágenes la idea de carácter introdirigido y personalidad altadirigida es quizás la última característica que quería destacar en esta sesión de hoy la última característica importante de esta transformación que es algo que muchos autores vienen trabajando incluso este David Risman o algunos de ustedes lo deben conocer que es un sociólogo norteamericano que en los años 50 ya mapeó esta transformación que le llaman transformación del carácter social de un modo de ser introdirigido o introorientado orientado hacia adentro la idea de que lo esencial es invisible a los ojos adentro mi esencia es más verdadera que las apariencias así como la de todos los demás y la subjetividad se construye en función de algo considerado interior etéreo pero mucho más fuerte sólido e importante y valioso y verdadero que las vanas apariencias esta idea de que hay sujetos interiorizados bueno este autor David Risman fue uno de los primeros por lo menos que yo conozca que mapeó esta transformación en la cultura occidental una transformación hacia una personalidad cada vez más alter dirigida o sea orientada hacia los demás que se construye en contacto con los otros más que en función de esa interioridad invisible oculta densa simbolizado por el psiquismo freudiano tal vez la última manifestación de esa genealogía del alma del espíritu de algo gaseoso no tiene entidad física y sin embargo que nos constituye de una forma rotunda la verdad surge está dentro de cada uno la idea que la verdad está dentro de cada uno la verdad está allí hospedada a veces es misteriosa difícil de identificar requiere por ejemplo el psicoanálisis la terapia psicoanalítica o el diario íntimo o la introspección y pensamiento sobre uno mismo la lectura de novelas etcétera para saber quién soy realmente esa idea de que el sujeto se construye como dotado de una interioridad bueno varios autores eso es súper complejo pero varios autores tematizan esa transformación hacia un modo de ser cada vez menos interiorizado y cada vez más construido justamente la visibilidad y la conexión claro que en los años 50 eso no sucedía porque no había redes sociales celulares y demás pero ya se percibía esa transformación una verticalización también porque es en contacto con los pares no es tanto el ser juzgado por la autoridad o definido por la ley sino dirigido a los demás en las redes sociales eso se ve muy bien son vitrinas en las cuales nos contactamos con los otros ahora hay una característica que me parece destacable que es esto de que está dirigida que nos construimos cada vez más en contacto con los otros y cada vez menos con ese foco en una interioridad eventualmente invisible y problemática y conflictiva con las apariencias y más valiosa que las apariencias sino que la verdad cada vez más emerge de la mirada ajena eso me parece fundamental o sea la verdad yo no soy no me defino por lo que está dentro mío que es mi verdad oculta y esencial sino que cada vez más es la mirada del otro quien me dice quién soy la verdad fluye de la mirada del otro y las redes sociales son una herramienta perfecta para eso o sea entonces me muestro y el otro me va a decir de una forma incluso muy banal cuánto si existo y cuánto valgo en función de la cantidad de likes me gusta cuantificaciones visualizaciones o entonces esos parámetros que son de mercado de rating y que están naturalizados fulano tiene 18 mil millones de seguidores bueno es alguien importante ¿cuántos likes tuvo mi selfie? 43 la de fulano tuvo 105 bueno les gustó más existe más tiene más consistencia vale más o sea la mirada del otro tiene la capacidad de definir si yo existo y cuánto valgo cada vez menos es esa verdad interior que no se ve y yo juzgo a los demás en función de lo que se ve cada vez más nos juzgamos también nos evaluamos y sopesamos unos a otros en función de lo que mostramos voluntariamente o no de ahí el problema también del bullying cuando perdemos el control de esa curaduría de uno mismo y nos espectacularizamos de forma equivocada pisamos el palito y se viraliza una performance inadecuada y ahí el bullying el pavor del bullying que es esa verdad que emana de la mirada del otro el otro tiene la capacidad de decir si valgo o no valgo entonces esto no sé si está más o menos claro esto pero era otro ingrediente fundamental de la transformación que estoy mapeando lo que pasa es que esa personalidad alter dirigida dirigida hacia los otros también es una conquista porque puede mirada desde la perspectiva interiorizada como esa subjetividad moderna dotada de una interioridad esencial puede verse como una banalización y de hecho los ejemplos que yo dije como solo una banalización la de los likes y las cuantificaciones internet parece algo bastante decadente o sea perdimos esa interioridad tan sólida que nos definía la esencia sin embargo esto también no deja de ser una conquista o sea esa interioridad era también muy opresiva es un habitada por la culpa y por lo que se llamaba la hipocresía burguesa también a partir de justamente el psicoanálisis es una forma de intervención en este tipo de subjetividad de la terapia psicoanalítica sobre todo no solo la teoría pero este tipo de subjetividad introdirigida es compatible con este arsenal moderno esa planta desviada que se endereza está habitada metafóricamente por una interioridad misteriosa enigmática oculta que problemática en conflicto con las leyes que gobiernan al mundo y comandada como mecanismo de control social y subjetivo por la culpa lo que debo hacer y que no estoy haciendo y que querría no hacer está claro esto más o menos se está mapeando muy rápidamente pero es el sujeto moderno que protagoniza las novelas del siglo XIX y también el que llevó a la dimensión del psicoanálisis el conflicto entre lo privado y lo público los deseos reprimidos porque las leyes del mundo público no me dejan expresar lo estoy banalizando evidentemente pero es una forma de mapear la subjetividad moderna ahora en el caso de la transformación hacia lo que estamos viviendo ahora no deja de ser una conquista liberarse de esa interioridad que muchas veces era opresiva o sea podía dar un ancla y una solidez que ahora no tenemos porque hay una fragilidad en esta subjetividad que depende tanto de la mirada del otro para poder ser y que está tan expuesta al bullying por ejemplo a no ser nada a perderlo todo si la mirada del otro no juzga de modo inadecuado como si no hubiera un espesor como si faltara un espesor en casos más extremos eso da cuenta de esta transformación hacia una personalidad más alter dirigida todo eso es muy problemático evidentemente sin embargo hay ciertas características de una subjetividad que se construye en contacto con el otro que son interesantes tal vez no estén del todo desarrolladas pero abren la posibilidad de liberarse de esa cárcel de la interioridad que era problemática también no sé si se entiende esto que estoy queriendo decir es complejo pero también lo vemos en lo cotidiano las ventajas de habernos liberado en buena medida de la interioridad no es que estemos totalmente liberados y no sé también si vale la pena liberarse completamente pero imaginen la idea de estar preso a tener que ser de una determinada forma no se puede cambiar demasiado si uno está habitado por una esencia que se puede hasta elaborar trabajar transformar con arte con tutores y sogas y con trabajo de elaboración pero hay un núcleo duro ahí que no se puede cambiar una esencia que es lo que somos y que incluso moralmente no se podía cambiar porque vos sos así yo soy así allá adentro ahora nosotros tenemos permiso para no ser más como éramos hay algo mucho más relacionado con el estar en el sentido del idioma castellano así como el portugués es rico en el sentido no es el ser nosotros cada vez más estamos para bien y para mal la solidez del ser era buena en algún sentido porque nos anclaba y nos daba una solidez pero a veces esa solidez era muy angustiante demasiado sólida la cárcel del ser y la condena a ser como uno es ahora no solamente tenemos la posibilidad de cambiar yo nací mujer pero quiero ser hombre por ejemplo es algo impensable en este paradigma de allá sos mujer y sos mujer y bueno es así ni siquiera se podía pensar creo ahora hay tecnologías que nos lo permiten pero sobre todo moralmente es cada vez más permitido es imaginable y es tanto es que es viable y es legalmente permitido no solo moral sino legal está permitiéndose entonces son transformaciones inmensas uno puede cambiar si lo desea ahora también eso tiene su lado B el problema es que bueno si podés cambiar ¿por qué no cambias? ¿no? deberíamos cambiar todo el tiempo ¿no? y deberíamos estar preguntándome ¿será que soy así? ¿qué es lo que realmente quiero? no esa pregunta que vos hiciste es más complicada que antes porque ¿qué es lo que realmente quiero? bueno ¿querés esto? y si no bueno tampoco te preguntes demasiado porque es lo que tenés tipo te casaste con este y vas a ser casada para siempre porque bueno hay divorcio aparte porque no solo es inmoral sino que es ilegal y bueno y es impensable en buena medida bueno ahora no no solamente puedo divorciarme sino que debería ¿y será que quiero estar casada o soltera? ¿quiero ser mujer? ¿quiero ser hombre? ¿quiero cambiar de trabajo? ¿quiero así? ¿no? ¿no pasa eso? ¿qué quiero estar haciendo ahora? por ejemplo ¿quiero estar en esta conferencia? ya dijo todo lo que tenía que decir ya me aburré no era esto lo que yo esperaba estoy perdiéndome un montón de cosas ¿no? o sea hay algo ahí del orden de la ansiedad ¿no? y del tiempo sin límites de los 24 horas ¿no? y tiempo y espacio sin límites que y del vos podés ¿no? del yo puedo que nos complicó las cosas ¿no? pero bueno también por buenos motivos a eso me refiero o sea por lo menos tenemos la posibilidad de inventar mucho más de lo que teníamos antes ¿no? es menos sólido en el sentido de prisión ¿no? de estructura de algo que ya está hecho y que no se puede cambiar demasiado ahora podemos bueno lo que pasa que está en la dinámica del mercado y bueno todos los problemas que vienen juntos hola ¿quién es? yo acá un poco lo que había pensado o sea para preguntarte después lo fuiste como respondiendo recién pero no sé si es exacto o sea no llego a comprender si exactamente va al mismo lado yo me había quedado pensando mucho en el tema de la intimidad y la actividad como intención o sea supongo que tiene que ver obviamente con esto de pensar la historia de una manera genealógica y ahora que explicaba lo intro dirigido y lo alter dirigido las personalidades pero percibo así decirlo percibo que hay como toda una tensión entre la intimidad y la extimidad digamos como que no no hay una ruptura en este momento sobre todo con con adolescentes como que eso está todo el tiempo si no se me viene otra palabra que no sea tenso digamos en tensión y y por el otro lado después también otra cuestión que pensaba esto de de que vos en un momento hablabas de esto de bueno del consenso relativo que por lo menos se había logrado establecer en algunas cuestiones en lo de en la parte más de la escuela y pensaba bueno como hay instituciones e incluso en este momento particular en Argentina donde quizás había logrado también ese consenso a través de leyes que hoy en día es como que ahí sí hay un retroceso por ejemplo pensaba en esto de de bueno todos tenemos un consenso que no está bien el golpe ¿no? por ejemplo bueno pero qué pasa que hace un hace muy poquito tiempo se permite el electroshock en Argentina en los manicomios entonces ahí también vuelve como la cuestión de la de la tensión y de que cuán cuán consenso digamos cuán consenso cuán consenso hay realmente y en qué instituciones o dispositivos bueno eso no sé si se entendió creo que sí bueno sobre la la tensión ¿sí? ah perdón hay una más acá ah bueno dale bueno yo quería decir que me siento en el medio de esas dos realidades eso también de la tensión pero ¿cómo uno puede elegir esta parte sin estar en el mercado? hay una forma de elegir esta parte ¿cuál? esta parte de la libre elección del autogerenciamiento de yo puedo yo quiero ¿se puede por fuera del Estado? ¿estamos buscando eso o no? ¿del Estado? del mercado perdón o sea salir de Whatsapp salir de Facebook pero estar conectados vivir en las redes pero no atados y ser un dato que nos pueden vender sería bueno el oráculo responde ahora es otro precio varias cosas lo de la tensión entre extimidad e intimidad acá abajo no se lee pero puse en este universo moderno del Estado intimidad y oposición entre público y privado la intimidad como un ingrediente de esa dualidad público-privado los dos autoexcluyentes uno se define por no ser el otro el espacio público o el espacio privado y cada uno de esos espacios tiene sus propias reglas sus propios protocolos lo que se puede hacer en uno lo que no se puede hacer en el otro etc. y la intimidad sucede en el espacio privado bueno esa dinámica más o menos claro que esto eso nunca funcionó perfectamente siempre hubo resistencias y luchas y tanto es que por algo se transformó porque siempre hubo conflictos pero existía un cierto consenso que eso era más o menos lo que debía suceder mayoritario etc. en el cuadro contemporáneo puse extimidad y performance y yo tal vez podría decir también que hay una tensión con esta era de la intimidad lo que vos decís esta tensión que vos ves entre intimidad e intimidad yo tal vez lo pondría una posibilidad es decir que todavía está presente esto y que estamos en transición hacia lo otro no deja de ser cierto o sea de hecho la escuela por ejemplo está ahí pasamos los chicos los niños y los jóvenes sobre todo y muchos adultos pasamos dentro de la escuela horas y horas de nuestra vida o sea está ahí todavía y esta situación es escolar etc. entonces mucho de esto permanece sin embargo la lógica de ese mundo está como siendo empujada por otra lógica otra dinámica que se está superponiendo a ella la lógica de las paredes está ahí pero esta dinámica de las redes se superpone a la dinámica de las paredes y la supera en buena medida la supera o sea es la que termina articulando nuestras vidas hacemos o dejamos de hacer las cosas no tanto por esto como por esto o sea es esto lo que está cada vez más articulando nuestras vidas y haciendo funcionar al mundo pero las dos dinámicas están presentes el que hizo la otra pregunta dijo eso yo me siento en el medio bueno probablemente sí estemos todos en el medio sobre todo los más viejitos los que nacimos en el siglo XIX estamos en el medio pero el mundo nuestro está en el medio también es una transición lo que pasa es que es una transición que viene ocurriendo yace bastante o sea está cada vez más consumada esta otra esta dinámica del mercado con todas esas características contaminada por la otra también sobre todo en el plano moral y esto tiene que ver ahí voy a hago el puente con la otra cuestión que obviamente no voy a poder responderla porque yo no sé cómo hacemos para resistir a esto me parece importante pensar creo que lo que estamos haciendo acá es pensar sobre esto eso es algo si se puede o se debería resistir fuera del mercado no lo sé creo que hay estrategias hay muchas cosas sucediendo también que están ahí pasando que hay muchas estrategias incluso individuales todos nosotros también hacemos cosas más allá de esta lógica tenemos estrategias de fuga de resistencia algunas dentro del mercado otras no hay mucho sucediendo ahora creo que ahí tiene que ver también con lo que vos decías si esto que está sucediendo ahora que hay como una onda conservadora digamos así como una especie de recrudecimiento de algo de esa lógica yo lo veo tal vez esto es demasiado optimista no sé yo lo veo como una especie de reacción a los avances de esto en el sentido a los avances de lo que tiene de positivo esto lo que decía antes de la posibilidad de transformar de inventarse de cambiar por ejemplo en el plano de las dinámicas de género las políticas de género eso que digo varios ejemplos antes es algo que en este universo era impensable en muchos sentidos y que avanzó muchísimo en los últimos 10, 15 años y eso produce una reacción enorme conservadora y la escuela también la crisis de la escuela no funciona entonces vamos vamos a volver a las paredes a la mano dura hay una ilusión de que en lo que hay de descontrol acá se podría controlar recrudeciendo las paredes y el estado en esa forma la dinámica estatal en esa forma entonces toda la onda conservadora que evidentemente está ocurriendo ahora en el mundo no solamente en el plano macro sino también en el plano micro toda esta agresividad y confrontaciones violentas yo creo que en buena medida son resistencias a el desmoronamiento de ese mundo ahora ¿qué va a pasar con eso? no sé y también depende de nosotros tampoco estoy haciendo así una especie de defensa del voluntarismo pero bueno está sucediendo nosotros formamos parte de este universo en el cual estamos en esa transición ninguno de los dos en mi opinión ninguno de los dos es un mundo el mejor mundo posible pero hay ingredientes que son resultado de una tentativa de superación de ese universo moderno que están acá y hay otros elementos que son muy muy complejos muy difíciles que no existían allá y que están actuando en nuestra vida y que tenemos que descubrir la manera de tratar con eso yo no tengo respuesta lamentablemente sino sería gurú pero bueno sí algunas intuiciones como estrategias de alianzas con los demás de hacer cosas qué sé yo de pensar pensar tratando de pensar de la forma más menos menos aprisionada posible y de inventar eso es lo que lo que veo más difícil un desafío el desafío más grande es en este cuadro es mucho más difícil paradójicamente imaginar otro mundo que en este cuadro estamos como con la imaginación aprisionada eso para mí es un misterio acá hola bueno yo me quedé pensando un poco en relación a la cuestión de la ruptura y la continuidad entre estos dos modelos digamos cómo la subjetividad instituida digamos por este modelo del mercado y estos métodos digitales de intervención sobre el cuerpo produce esta subjetividad justamente multitarea dispersas y demás y cómo eso entra en choca con la subjetividad pretendida por la escuela digamos que es la subjetividad de la concentración la introspección y demás pero lo que me resulta como conflictivo para pensar es que esto que emerge como síntoma se le aplican los mismos métodos digitales digamos en la escuela a través de los diagnósticos de distintos trastornos la medicalización de los chicos y demás digamos cómo juega esta cuestión no sé qué pensás vos en relación a esto sí este es un punto que no toqué y que es importantísimo la cuestión farmacológica porque la solución el sueño de la solución técnica está completamente alineado con eso pero responde a esa subjetividad o en apariencia a esta voy a tratar de decirte lo que yo pienso después seguimos en la escuela está el caso del trastorno de déficit de atención e hiperactividad que es un diagnóstico médico de lo que sería el conflicto de la subjetividad contemporánea que no se adapta a la propuesta escolar entonces no sé que el chico no se queda quieto no se sienta no me escucha no hace la tarea bueno claro lo que pasa que visto desde esta perspectiva la subjetividad del hiperactivo y que no presta atención y no sé qué es completamente adaptada a esta propuesta de mundo y es en lo que todos nos estamos convirtiendo algunos más otros menos pero es lo que el mundo nos solicita o sea no poder estar quieto no querer estar quieto no estar escuchando cuestionar si tengo que escuchar a esta persona cuando podría estar escuchando a muchas otras y hay muchísimas cosas que me estoy perdiendo por estar acá y que es algo una dinámica muy asociada al consumidor el mundo el mercado me ofrece millones de cosas y yo estoy perdiendo entonces es una interpretación de esta es una interpretación de este conflicto pero que se entiende como un error como una disfuncionalidad entonces es químico es un problema químico y como es un problema químico debería haber una solución química como se define el problema es sustancias del cerebro que están mal configuradas con el modelo de la máquina de la máquina digital las instrucciones del código genético es ese mismo campo semántico metafórico no es el de la máquina analógica que se enchufa o se enchufa o que es como Chaplin se quedaba enganchado en los engranajes no es eso ese es el de la escuela que entonces ¿qué hay que hacer? atarlo a la silla y pegarle cuatro gritos o hacerle que escriba cien veces no debo portarme mal las tecnologías modernas son esas tipo el chico se me porta mal bueno tiene que portarse bien y la escuela tiene una serie de instrumental para eso hay un consenso relativo consenso entre padres sobre todo la familia está de acuerdo entonces se le pega la regla en los dedos que son distintas tecnologías fueron evolucionando pero son de ese paradigma ahora la de darle el remedio darle ritalina para que se reconfigure y se adapte es una solución de este ámbito y lo que pasa es que se aplica a la escuela entonces por eso produce cierta confusión se aplica para que se adapte a la escuela pero queremos que se adapte a la escuela no porque nos parece que la escuela es el mejor de los mundos posibles sino porque quiero que se adapte a la escuela porque me viene bien los padres en general hay mucho eso también no es que se desea que se adapte a la escuela porque se considera que la escuela es algo valioso en muchos casos es porque bueno es lo que hay y el pibe no se adapte bueno que se adapte porque así es muy problemático entonces una solución de este paquete y se ve todavía más claro eso en el caso de usos de este tipo de dispositivos como la ritalina de una forma mucho más alineada con el consumidor por ejemplo el uso académico algunos de ustedes deben ser académicos hay toda una una polémica sobre eso de tengo que entregar un artículo o hacer algún tipo de trabajo más exigente entonces me medico para no dormir o para estar alerta y entonces rendir más ¿no? ¿sí o no? ¿hay eso? solo en Brasil hay estas cosas dormir no puedo dormir entonces no puedo relajarme entonces tomo el remedito para relajarme el ribotril un montón de propagandas aquí o prosaque ya que estamos para modular lo que quiero yo en este momento lo que me viene bien y no es se dan cuenta como no es esta no es esto la propuesta es esta es lo que yo quiero hacer ahora quiero dormir entonces me tomo este remedio quiero levantarme entonces me tomo este remedio quiero despertarme quiero estar alerta quiero relajarme hay dispositivos la industria farmacéutica y bueno las drogas legales e ilegales están ahí como una especie de menú que funcionan de esa forma o sea puedo yo quiero pero yo decido y no es el médico que me lo va a decir en general es cada uno decide el doctor google y alguien me dijo y se consiguen en el mercado estoy dando muchas ideas acá pero bueno supongo que eso sucede en Rosario también o sea estoy sintiéndome aquí una corruptora hay un uso de los dispositivos farmacológicos que va muy alineado en ese sentido soluciones el sueño de la solución técnica ahora viene la parte en que digo que no funciona por favor no funciona no lo intenten en sus casas porque no funciona o bueno es una ilusión también como todas las otras soluciones de ese tipo o sea estás perfectamente alineada en la dinámica del consumidor y en el sueño de la libre elección y del querer ser performático rendir la del desempeño no son para huir de la realidad o hacer viajes años 60 son para funcionar para funcionar de forma eficaz en ese mundo que es muy demandante porque está articulado por el yo puedo pero es mucho más demandante y exigente en varios sentidos que este otro del deber porque el yo puedo el vos podés y yo quiero paradójicamente tiene una injunción al deber porque si yo si vos podés y si yo quiero entonces debería estar haciendo un montón de cosas no solamente siendo una buena chica haciendo muchas cosas contradictorias entre sí o sea quiero no sé un ejemplo muy banal quiero comer una hamburguesa o un montón de comidas de esas bien que nos venden en el mercado bien gordurosas no se dice calóricas y también quiero ser flaca y tener ser fitness pero bueno entonces y son contradictorios quiero las dos cosas y quiero muchísimas otras más entonces hay ¿cómo hacemos? bueno es un problema es un problema que tenemos pero paradójicamente es un deber mucho más demandante que este de acá pero no es del orden de la ley es del orden del deseo yo me parece que me acoplo un poco a la última me parece que me acoplo un poco a la última pregunta pero me que es un poco lo que planteas y es bastante amplio pero esta transición que vemos de que otros modos impactan en el cuerpo o en las subjetividades que otros lineamientos o cuestiones se pueden pensar del impacto en el cuerpo en las subjetividades actuales ¿qué otros impactos de qué? perdón no sé si entendí ¿de qué otros modos esta nueva lógica del mercado y demás impactan en los cuerpos actuales y en las subjetividades actuales? bueno a ver si entendí muchos otros yo estoy solamente dando aquí unas pistas evidentemente no es esto lo único que sucede hay muchas otras cosas sucediendo incluso insertos en esta dinámica hay cosas que suceden que no están en esta dinámica por suerte ¿no? hay cosas que suceden que no es que esto no lo explica pero esto es una tendencia que yo veo como hegemónica ¿no? que se está acentuando esta transformación ¿no? esta transformación histórica y más impactos mañana mañana seguimos pero igual ya estamos terminando ¿o qué? sí acá hay una más cerramos si le parece con una o si vos querés hacer una también ¿no? hacemos dos si te parece Pablo ya cerramos con dos mañana vamos hay otras cuestiones que no toqué acá que la idea es trabajar las mañanas sobre el tema del cuerpo el culto al cuerpo ¿no? y varios ejemplos que ejemplos de publicidades y de de notas periodísticas y tal que que anclan esta transformación y que y que sirven también muchas veces los ejemplos sirven para clarificar ¿no? esta parte fue un poco más abstracta pero mañana seguimos yo quería preguntar ¿cuál es el lugar del Estado para vos hoy? porque muchas veces se mezcla sobre todo pensando en los procesos democráticos sobre todo en América Latina que están mezclados muy con el mercado en la actualidad pensando también la escuela como una política pública como bueno esto en todo nos surgió que estamos como medio en el medio y hay aspectos positivos en los dos paradigmas ¿cómo lo pensás vos hoy al Estado? esa sería la pregunta sí bueno y la última a ver para responderlo de forma bien simple tampoco es mi especialidad ¿no? pero lo que yo diría en esta perspectiva es bueno muy complejo lo que está sucediendo hoy entre la dinámica estatal y el mercado pero en esta perspectiva yo te diría que tanto en este momento histórico que es básicamente el siglo XIX y el XX en la cultura occidental como este que es fin del siglo XX y principio del XXI el Estado y el mercado están operando los dos son dos instancias fundamentales de una sociedad capitalista moderna industrial etcétera o postindustrial en fin entonces el Estado y el mercado son dos instancias presentes articulan la vida individual y colectiva en las dos instancias ¿por qué destaque el Estado aquí y el mercado allí? porque la dinámica estatal está priorizada en este régimen moderno no quiere decir que el mercado no estuviera y claro que está está presente el mercado pero el Estado es mucho más fuerte no solamente el Estado en sí sino la dinámica estatal o sea la propuesta centralizadora la presencia de la ley de la autoridad de la jerarquía que organiza las instituciones y la vida más allá de la injerencia del Estado a veces en el caso de la familia por ejemplo el Estado en principio no está dentro de la casa pero hay una organización jerárquica autoritaria del orden de la ley de lo que se debe lo que se debe que remite a la orden estatal entonces está presente en el plano micro también esa lógica esa dinámica aquí y el mercado también está presente pero es secundario acá en esta lógica el Estado obviamente está presente aquí también pero ha sido como acuado como se dice como empujado relegado porque el mercado ocupa cada vez más espacios y no solamente el mercado en sí sino la lógica del mercado que en el propio Estado el mismo Estado en las instituciones macro o en la política en fin en los papeles más tradicionales del Estado la lógica empresarial también se inmiscuye la lógica de la empresa va permeando todas las instituciones incluso las instituciones públicas vos dijiste la escuela pública pero el mismo funcionamiento de la máquina estatal se transforma en una empresa se la gerencia como una empresa el marketing político en fin las formas de fraguar la institución Estado también están atravesadas por la lógica empresarial entonces se trata no tanto de la entidad Estado y mercado sino de una dinámica propiamente empresarial o de mercado que va permeando todas las instituciones incluso la subjetividad los individuos se manejan de forma empresarial en la vida esa idea de optimización del desempeño de la performance de tomar decisiones estratégicas de lo que me conviene muchas veces está calcado según la lógica del mercado y de la empresa entonces es evidentemente muy complejo las dos instancias están presentes en los dos paradigmas pero hay una dinámica propiamente mercadológica que se ha generalizado en los últimos años y que se transformó en algo natural algo naturalizado es la verdad si vende y si tenés muchos likes por ejemplo banal que di antes de las redes sociales si tenés muchos seguidores entonces hay un valor eso claro se podía haber dicho también en este momento histórico pero no era evidente existían otras formas de valorizar y de juzgar y de sopesar que no pasaban solo por esa lógica ahora se ha generalizado y se ha transformado casi en una lógica exclusiva la lógica de mercado y de la empresa y esa institución la empresa permeando y atravesando todas las demás instituciones incluso la escuela que quizás es la que más resiste pero está ahí también bueno ahora la última por lo menos hasta mañana buenas noches yo pensaba hasta qué punto con lo que decía la compañera el Estado está por fuera en esta nueva donde vivimos en el momento en que vivimos cuando le pedimos que normativice o legitime nuestras relaciones cuando luchamos por casarnos por casarnos justamente por unirnos con las personas del mismo sexo le estamos pidiendo al Estado que legitime y garantice eso entonces me pregunto hasta qué punto el Estado no nos atraviesa por completo esa por un lado y por el otro cuando decíamos o vos charlabas y planteabas la cuestión del yo quiero se transforma también en yo debo y hablamos de una nueva lógica de mercado si eso no responde también paradójicamente al liberalismo más clásico del siglo XIX de Adam Smith etcétera que lejos de ser nuevo es lo más clásico de ese periodo ¿no? sí bueno a ver tengo que empezar todo de nuevo el Estado no es que no esté presente en nuestra vida es evidente ¿no? o sea eso es lo que se entendió de lo que yo eso es un esquema súper esquema es un cuadrado por favor no salgan por ahí diciendo que yo digo que el Estado no existe más es un esquema muy esquemático y justamente para elencar una serie de características que definen modos de funcionamiento pero no en ningún momento niego que haya continuidades eso lo creo que es muy importante enfatizarlo y que una perspectiva teórica incluso que que dé cuenta que intente dar cuenta de lo que está sucediendo ahora priorizando las continuidades es perfectamente válida no estoy diciendo ni siquiera que mi perspectiva es la verdad lejos de eso es una perspectiva como todas la que enfatiza la continuidad también es una perspectiva o las que enfatizan entonces es un punto de vista una perspectiva que juega inventa una grieta que es la palabra nacional inventa una grieta inventa una ruptura entre este momento histórico y este otro y dice a ver vamos a jugar a que hay una transformación histórica radical bueno a ver en qué me baso entonces argumentos en este momento histórico la dinámica era esta en este es otro eso no quiere decir que sea la verdad es un mapa es un mapa para leer lo que sucede ahora y que cómo se juzga si vale la pena o no si esa invención esa locura que se me ocurrió sirve o no en la medida en qué nos sirve para entender el mundo y hacer cosas o sea es el único criterio que me parece válido o sea no es porque es la verdad o no lo es sino bueno a ver si realmente tal vez está sucediendo algo de esto entonces bueno la idea es si ahora salgo de acá y veo el mundo con esta perspectiva no solo con esta claro pero que me ayuda a ver algunas cosas que antes no se veían ya eso me parece válido pero no quiere decir que sea la verdad y mucho menos que el estado no existe hoy claro que no son dinámicas es un mapa como una especie de cartilla una grilla para leer la realidad que es una posible entonces obviamente sí que el estado está presente claro que tiene que ver con el liberalismo de hecho estamos en una época que una de las definiciones es el neoliberalismo unas palabras claves de la época contemporánea neoliberalismo sin embargo en el liberalismo más clásico el estado justamente funcionaba como freno como freno al vos podés que no era vos podés sino usted puede entonces ahora lo que habría es cada vez más una especie de prepotencia de ese yo puedo yo quiero yo puedo vos podés incluso es el eslogan publicitario por excelencia ¿no? ¿qué nos dice la publicidad? vos podés y que digo yo yo quiero y por eso funciona ¿no? en cambio en este no es que esto no existía acá claro que algo de eso había somos modernos en muchos sentidos hay continuidades sin embargo ese deber está muy presente usted debe el ciudadano nosotros somos consumidores no somos solo eso claro somos también ciudadanos y otras cosas también incluso algo que tal vez dentro de unos años puedo volver acá y hay otra columna ya y bueno y ahora estamos en otro régimen y con la rapidez que sale que pasa todo tal vez suceda dentro de un poco ¿no? inventar otra lógica que con todo lo que está pasando tal vez esté gestando bueno habiendo dicho esto muchas gracias bueno nos vemos mañana muchas gracias 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 gracias